Se disputó la jornada número 2 de la Liga Nacional del Balonquí de Guatemala. Le tenemos todos los resultados previo a que se discute la tercera fecha, que será mañana miércoles. Así quedaron los resultados de la jornada número 2 de la Liga Nacional del Fútbol Guatemala. Este pasado fin de semana, el equipo de Santa Lucia, Cotsumalhuapa, el campeón, recibía al equipo de Municipal. Duelo interesante. A los 22 minutos, José Martínez colocaba el primer tanto, 1 a 0. Ganaban los escarratas de visita. Pero en el segundo tiempo, a los 69 minutos, Charles Martínez empató. 1 a 1 concluyó el partido. Siempre en el fin de semana, el equipo Cebollero de Achuapa, recibía a los toros de Malacateco. Duelo interesante. 0 a 0 concluyó el partido. Sin embargo, hay que destacar que los dos equipos hicieron todo lo posible por abrir el marcador. Pero no se pudo. 0 a 0 el marcador final. Siempre el día sábado por la tarde, Cobán Imperial recibía al cuadro murciélago de Sololá. Duelo interesante. Los Príncipes Azules propusieron, pero Sololá se defendió muy bien. Hizo lo propio. Y el partido concluyó 0 a 0. Siempre en la jornada del día sábado por la noche antigua, jefe se recibió al cuadro del Xerahumbrío Campo Seco. Los panzas verdes que estrenaban la luz artificial seguirían arriba en el marcador a los 35 minutos por medio de Carlos Mejía para colocar el 1 a 0. Un minuto más adelante, Pedro Váez colocaba el segundo tanto, 2 a 0. Y esto olía goleada. Se fueron hacia el descanso. Ya en la segunda mitad, Carlos Mejía apareció nuevamente para colocar el tercer tanto a los 65 minutos. Era el segundo en su cuenta personal y tercero para Antigua GPC, 3 a 0. Y al minuto 70, Pedro Váez, también en su cuenta personal, hizo el segundo y cuarto para los panzas verdes. 4 a 0 derrotaron al equipo Super Chivo. Ya el día domingo, el equipo de Guastatoya recibía al equipo de Iztapa en un duelo muy reñido, basado en mucho calor. Pero el equipo Pecho Amarillo derrotó 1 a 0 al equipo de Iztapa por medio de Jorge Vargas a los 45 minutos. Así concluyó el encuentro. Y para cerrar la jornada, este domingo por la noche, Comunicaciones recibía al equipo de la Nueva Concepción. Vaya interesante duelo, Juan Arangonó. A los 25 minutos abría el marcador, Comunicaciones ganaba 1 por 0. A los 57 minutos en el segundo tiempo, Marco Bueno colocaba el segundo tanto, 2 a 0. Los cremas se impusieron al equipo de la Nueva Concepción.